Les vamos a enseñar como preparar un licuado, a mi manera, esta es fresa, le vamos a poner bananas, una cucharada de granola, un piquetito de canela, una cucharada de azúcar, le vamos a poner otro poquito, un chorrito de vainilla, le vamos a poner leche al gusto, ahí tiene para que no me salga tan aguadito, tiene que salir un licuado espeso y muy sabroso, así que vámonos recio, ahora lo vamos a licuar, le vamos a poner una velocidad baja, vámonos ahí está, miren nomás como quiero que este licuado salga un poquito frío, le vamos a poner una bolita de nieve, que tal, miren nomás, lo volvemos a tapar, y le metemos fierro, acelerale primo, ahí está, creo que ya quedó, ahora lo vamos a servir en un vaso, bueno, pues ahora si vamos a darle duro al licuado, que tengan buen día, muchas gracias, que pusieran atención a este gran vídeo, así que quiero ver, qué opinan, qué opinan, califico para trabajar en una licuadería, o una juguería, vámonos recio, buen día